Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y me llama Me dice mejor mañana Que yo tengo tus planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque la cabeza está rápido y ante el alento Ya no lo entiendo Tu que me acuerdo En esas noches cuando soy mi bebo Parece que soy un zombie Ando mero muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi cuento? ¿O si voy primero? ¿O voy tercero? No te entiendo No te entiendo No te entiendo ¿Cuál es mi cuento? ¿Si voy primero? ¿O voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un alma de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan no el tercero Pero estamos lejos No te sentí lo mismo No te sentí lo mismo Es siempre lo mismo Ser el primero Tu plan no el tercero Pero estamos lejos No te sentí lo mismo No te sentí lo mismo No, no te sentí lo mismo No te sentí lo mismo No te sentí lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir